Hola chicos, chicas, amigos y amigas, ¿cómo está Spam? Antes de seguir con el video quiero pedirte un pequeño favor Si es que tú no estás suscrito o no estás suscrita Solo quiero pedirte que presiones este botoncito rojo, la campanita que está a su lado Te suscribas al canal, deja tu like Y lo más importante de todo, disfruta de estos videos Si eres nuevo, si eres nueva, bienvenido a esta comunidad que está recién empezando Y pues nada, vamos con el tema de hoy El otro día estuve conversando con un amigo sobre Disney Y entre todo este tema de Disney, de las películas, de las series, bla 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 Salió el gran misterio o la teoría de que supuestamente Walt Disney está congelado Entonces, ahí empecé a hacer un poquitito de memoria sobre un tema súper importante que es este video Este tema se llama la criogenia ¿Sabías que en unos años las personas muertas clínicamente podrían volver a la vida? No, no te estoy hablando de zombies ni de muertos vivientes, nada de eso Este es un proceso en el que se congela el cuerpo humano y en algunos casos también se congela el cerebro Todo esto a la espera de que la tecnología avance y se pueda descubrir y solucionar el problema y la enfermedad por la cual murieron estas personas ¿Es algo seguro? El proceso criogénico ya se usa en algunos microorganismos, sobre todo en las bacterias y en los virus Estas se enfrían y luego se descongelan para poder estudiarlas Pero también lo vemos aplicado en órganos humanos Desde el año 2001 las empresas que se dedican a la criogenia han avanzado en lo que significa el congelamiento de los seres humanos Ya que este no es un proceso realmente complicado en los microorganismos Se usan los llamados ultracongeladores Y estos enfrían los elementos hasta las temperaturas del nitrógeno líquido Esto es alrededor de menos 196 grados Celsius Así es, más helado que las noches de Marte En el cuerpo humano este proceso no es tan fácil como los microorganismos Algunas células de nuestro organismo al congelarse forman cristales de agua Y estos pueden romper las membranas celulares Aunque la ciencia encontró una solución para este problema y reemplaza el líquido de las células por cosas químicas Y estas cosas químicas o productos químicos naturalmente que llevados a este proceso criogénico no se congelan Ahora, si queremos congelar todo un cuerpo humano Tenemos que tratar a cada uno de nuestros órganos con un proceso específico Ya que todos los órganos tienen funciones diferentes Que tienen que ser congelados a temperaturas diferentes Pero no todo es algo malo Aunque las empresas que ofrecen el servicio de la criogenia No entregan garantías de que el cuerpo del paciente La verdad es que no sé si llamarlo así Han mostrado un proceso exitoso desde el año 1967 ¿Por qué? Ese fue el año en que se congeló criogénicamente por primera vez a una persona En específico, un profesor Su nombre era James Bedford O su nombre es James Bedford Porque podría volver a la vida Ya sé, ya sé lo que estás pensando en Futurama No, 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 no Por ahora los cuerpos no se pueden congelar completamente vivos como en Futurama En el caso de Frye Él cayó en un tubo de criogenia y despertó mil años después Esto ya que actualmente se exige que los pacientes se diagnostiquen como muertos clínicamente Para poder llevarlos a este proceso criogénico Esto naturalmente porque sus órganos tienen que ser tratados con distintos elementos químicos A distintas temperaturas, en distintos momentos y con distintos procesos Listo Video muy corto Así que quiero empezar una sección por lo menos de una o dos veces a la semana Empezar a subir videos muy cortitos Quizás de 3 minutos, 4 minutos No sé cuánto va a quedar este video En realidad siempre lo mismo Igual terminan siendo, digo, va a ser un video de 4 minutos Y termina siendo un video de 15, 18 minutos Perdónenme por eso Pero bueno Muchísimas gracias por quedarte hasta el final Y recuerda Presionar dos hermosos botones que tienes aquí abajo Este, muy bonito aquí que dice suscribirse Y a su costado la campanita que te avisará cada vez que suba un nuevo video Muy buenos días, tardes y noches O sea donde estés Y nos vemos en el próximo día Criogénicamente hablando Bye, bye